Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Larisa Mireles y les doy la más cordia de las bienvenidas a este nuevo Acceso Total. El día de hoy estamos en Mi Teatro, una experiencia totalmente distinta, un lugar que esconde mucha magia y muchas historias. ¿Quieren conocerlo? ¿Qué les parece si iniciamos con este nuevo Acceso Total? ¡Qué bonito! Vean nada más, ¿en dónde me encuentro? El día de hoy Mi Teatro nos abrió sus puertas y yo ya estoy aquí disfrutándome y sintiéndome parte de estas grandes historias. Vean nada más este gran escenario, uno de los cuales ustedes van a poder ver y encontrar aquí en Mi Teatro. ¡Qué bonito! Yo ya quiero estar aquí actuando, quiero hacer pues que ustedes también conozcan todo lo bonito que hay aquí, toda la cultura, todas las historias que traen para ustedes, que precisamente este fin de semana las traen en una muestra de lo mejor de las temporadas de Mi Teatro, así que no se lo pueden perder. Ahorita estoy en la sala de Mirando con el Corazón, una de las obras más lindas que tienen aquí en Mi Teatro y que por supuesto también ha sido parte de esta gran muestra teatral. ¿Qué les parece si comenzamos este nuevo Acceso Total? Y amigos de Acceso Total, pues ya me encuentro con Mario de la Garza, quien es el coordinador general de Mi Teatro. Bienvenido Mario, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito, él nos va a platicar acerca pues de lo que es Mi Teatro, porque mucha gente nos está viendo y a lo mejor ya han tenido la oportunidad de venir. Pero para las personas que no, cuéntanos acerca de esta experiencia en Mi Teatro. Bueno, Mi Teatro es una casa en la zona del Obispado, en el que en cada cuarto de la casa ves una obra de teatro breve. Es teatro breve, las obras duran alrededor de 15, 20, 22 minutos máximo. Entonces, tú estás súper, súper cerca de la acción, entonces te sientes como parte de la historia. Y además, pues en una misma noche o una tarde puedes disfrutar de diferentes obras breves. Entonces, es como si fueras a un teatro tradicional y ves una obra de dos horas, aquí podrías ver las cuatro, cinco o seis obras en una misma noche. Entonces, normalmente tenemos entre cinco y seis obras breves y el público puede elegir cuántas quiere ver. No está obligado a ver las cinco o seis obras, puede ver desde una, dos, tres y eso va dependiendo el costo también. Entonces, está muy padre porque es muy flexible. Tú decides cuántas quieres ver y cuáles quieres ver. Y pues la magia de tener así al actor tan cerca, así te hace como sentirte mucho parte de la historia. Cuéntanos, ¿qué tipo de obras se hacen aquí en Mi Teatro? Pues en general tenemos de todo. Hay comedias, hay dramas, hay suspenso. Hemos tenido terror inclusive. Tratamos siempre de manejar que la clasificación sea para adolescentes y adultos. Hay algunas para toda la familia. Y la temática pues va variando de todo. Puede ser desde una comedia muy simple, que el objetivo sea simplemente hacerte reír a un dramón con un mensaje súper profundo. Entonces, creo que eso es lo padre también, que la gente pasa por un arco de emociones en una misma noche. O bien, si dices, a lo mejor yo nomás quiero reírme hoy, pues nomás agarra las de comedia. O si quieres venir a llorar, pues agarra las de drama. Es dependiendo del humor que traigas, ¿verdad? Del gusto de cada quien. Exactamente. ¿Aproximadamente como cuántas personas visitan Mi Teatro a la semana? Buena pregunta. Mira, los foros tienen una capacidad como entre 15 y 20 personas. Es súper limitado el espacio. Tenemos seis funciones al día de cada una de las obras. Entonces, yo calculo que a lo mejor unas 100 personas al día. Ok. No sé, un número, a lo mejor unas 500 personas en el fin de semana. Va dependiendo, pero sí estamos de viernes a lunes. Toda la semana no cerramos más que un pequeño periodo en diciembre de vacaciones. Pero en realidad no cerramos ni en puentes, ni en asuetos, ni nada. Siempre estamos de viernes a lunes constantemente cambiando las obras. Eso es importante también. Las obras cambian cada seis semanas. Entonces, cada seis semanas el público puede venir a disfrutar de obras nuevas. Hacemos una pequeña inauguración. Entonces, también está padre para que la gente venga y hay un food truck. Y tenemos padrinos y todo. Entonces, también está padre por ese lado. Oye, está padre. Es una opción distinta, una opción fresca para venir a ver teatro. Porque los números que mencionas son buenos números. Quiere decir que a la gente le interesa vivir este tipo de experiencias. Le interesa ya también, pues, iniciarse en el lado cultural con la familia. Como bien lo dices, desde los niños pequeños que vengan y que conozcan esta experiencia. Que la verdad es padrísima. Y yo sé que no nada más se hace teatro aquí en mi teatro. Cuéntanos qué más podemos encontrar. Pues, constantemente también tenemos algunos cursos, talleres o traemos alguna personalidad o actor de Ciudad de México o algo. No es algo constante, pero sí es parte como de la cartelera de servicios en mi teatro. Tenemos, bueno, esto es algo que vives en las mismas funciones. Tenemos también cafetería. La gente puede echarse una cheve, un panini o un cupcake o algo así. O sea, eso también está muy padre. Puedes venir a, pues, no a cenar, cenar, pero a estarla pasando bien comiendo algo, ¿no? Pero sí, te digo, tenemos talleres y, pues, todo eso también lo pueden, cuando lo tenemos lo anunciamos en nuestras redes sociales. Pero sí tratamos de, pues, ser una plataforma, no solamente, pues, poner las obras, ¿no? Sino que también, pues, seguir aportando a la preparación del talento local y seguir dando, siendo una vitrina para todo este talento que hay en Monterrey. Exactamente. De hecho, este fin de semana pasado tuvieron la visita de uno de los actores, pues, más admirados de todo México, ¿no? Alberto Estrella, que tuvo la oportunidad de estar aquí y convivir con el elenco de aquí, de mi teatro, y con la gente que también se dio cita aquí, ¿no? Sí, estuvo muy, muy, muy padre la experiencia. Es un, pues, como bien lo dices, es una personalidad bastante importante en la actuación en México y, pues, la verdad, la experiencia fue muy buena porque, además, es una persona bastante sencilla y bastante dispuesto a compartir su conocimiento. Sí, sí, sí. Muchachos, muchachas, señor, señora, que desde que usted llega aquí a mi teatro, no tiene idea de lo rica que se ve esa cafetería. En verdad que llegue y se le antoja luego, luego pedir algo bien frío. No voy a decir qué, pero usted se va a dar cuenta cuando venga. Así que tiene que venir a vivir esta gran experiencia de mi teatro porque es muy diferente. Pero yo te quiero preguntar también, Mario, ¿cómo es que Arema Ticket, pues, también influye en que esta experiencia de mi teatro sea, pues, más fácil, más sencilla para el público desde que compra su boleto? Claro, pues, sí. Digo, aquí la dinámica en particular es súper diferente a cualquier otro lugar porque el cupo es muy limitado y tenemos funciones repetitivas y todas vuelven a empezar cada media hora. Entonces, pues, sí, además nos ayuda a llevar un control muy padre de, pues, de cuánta gente, de que no pasemos el límite en cada función y de que la gente pueda escoger qué obra quiere ver y podamos darle su boleto y él tenga la referencia de qué obras van a ver y todo eso. Y, pues, ya que en cada foro, pues, le pidan su respectivo boleto, o sea, nos ayuda al orden y al control definitivamente porque sí, cuando hay mucha gente puede estar complicado. Imagínate aquí en este lobby tener a 100 personas, sí, está complicado, pero sí nos ayuda a, pues, organizarnos un poquito mejor. De hecho, en algunos lugares utilizan el sistema porque es un sistema cero filas. Claro. En algunas ocasiones y con algunos eventos. Entonces, eso es lo mejor de todo para que también ustedes tengan la seguridad de que van a comprar un boleto seguro, de que no van a batallar. ¿Se compra en línea también? Sí, 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 también se puede comprar en línea. ¿Combra en línea? De preferencia lo recomendamos aquí en taquilla por el mismo control de los foros de la capacidad, pero también se puede hacer. Ah, mira, muy bien. ¿Tienes ahorita, manejas algún paquete, algo para que la gente pueda comprar? Sí, tenemos, bueno, lo que le llamamos el full access, que son ver las cinco obras, te cuesta mucho más barato que si vieras una o dos. Si ves una obra, por ejemplo, te cuesta 70 pesos nada más. Bueno, aún así está barato, la verdad. Sí, claro, está muy barato en comparación del cine, amigo, imagínate. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, si ves las cinco obras, pagas 50 pesos por cada una de las obras, o sea, 250 en total. Entonces, 250 por echarte cinco obras diferentes en toda la noche y a lo mejor te gastas otros 100 pesos y te compras algo de tomar y una comida rica, pues estás hablando de que con 350 pesos. Ya la armaste. Estuviste toda la noche viendo teatro, viviendo historias diferentes, entonces creo que es muy accesible también para el público. Es muy accesible, como bien lo dices, es una experiencia totalmente distinta. Les recordamos que es mi teatro, venir a ver teatro en corto, teatro rápido, cada media hora. Exactamente. Se están cambiando las funciones. Se están repitiendo. Se están repitiendo exactamente y usted puede comprar su... Su full access. Su full access para ver las cosas. Su full access para ver las cosas. O obras individuales también. La verdad es una experiencia que tienen que vivir. Si no han tenido la oportunidad de venir, se lo recomendamos en verdad ampliamente. Están abiertos de... Viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado y lunes de 8 a 11 de la noche, cada media hora de funciones. Y los domingos de 6 a 9 de la tarde. Lo padre es que no tienes que llegar a las menos 8, no tienes que llegar a las menos 6. Puedes llegar a la hora que quieras y puedes alcanzar a ver las que alcanzas en ese momento, pero tienes esa libertad de que no tienes que llegar a una hora en particular. Ay, mire, eso está padrísimo porque a veces andamos a la carrera y que el tráfico y que el chamaco no estuvo listo a tiempo. Y se me voy a perder el boleto que ya compré. Ándale, exacto. Y no, usted puede llegar y a la hora que llegue ya nada más checa que ahora empieza la función y entra y listo y no desperdicia su boleto. Así es. Mario, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirnos la perspectiva de lo que es Mi Teatro y que la gente que aún no tiene la oportunidad de vivir esta experiencia que venga. Claro que sí. Y pues cualquier información la pueden consultar en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Mi Teatro M.T. Griega y la cartelera en nuestra página web, Miteatro M.T. Griega.com. También pueden checar ahí toda la información de las obras. Perfecto. Bueno, pues ¿qué te parece si damos un recorrido también para que la gente conozca las instalaciones que están bellísimas aquí en Mi Teatro? Continuamos con mucho más aquí en Acceso Total. Miteatro M.T. Griega.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Museo de Historia Mexicana se convierte en el escenario de las aventuras de egipcios, vikingos, piratas y muchos personajes más en la exposición. Juego a mi historia, Playmoculturas. Escenas increíbles de Playmobil que juegan con los grandes momentos de la historia. Del 26 de mayo al 25 de octubre. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingos, todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. Amigos de Acceso Total, soy Belli y ¿qué creen? Pues en el próximo programa voy a estar con ustedes para que no se pierdan la entrevista. Los esperamos, les mando un beso. Desde tijeras y tinta corrida hasta abrelatas imposibles de usar, el problema de los zurdos es real. Feliz Día Internacional de los Zurdos. El 13 de agosto se celebró el Día Internacional de los Zurdos. Mientras nuestro mundo cada vez más digital ha traído ventajas, el Día Internacional de los Zurdos sigue celebrándose cada año en reconocimiento a nuestros amigos zurdos y desde luego algunos o muchos famosos. Te contamos algunos hechos tan curiosos como fascinantes al respecto. 15% de la población es zurda. 50% de los perros son zurdos. Estudios han encontrado que la mitad de los perros prefieren usar su pata izquierda en lugar de la derecha. Se cree que los zurdos son más creativos. Aunque no hay pruebas científicas, muchos zurdos siguen carreras en las artes. No es genético, al menos no enteramente. Los científicos creen que es un azar cuál será tu mano dominante, ya que estudios demuestran que en muchas pares de gemelos uno es zurdo y el otro no. Las personas zurdas tienden a ser mejores atletas. Esto tiene que ver con el hecho de que las personas diestras no pueden predecir de manera efectiva los movimientos de los zurdos. La mayoría de los zurdos tienden a ser ambidiestros y no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo. Este es un mundo para personas diestras. En los Simpsons, el personaje de Flanders es zurdo y en un capítulo abre una tienda de cosas para zurdos llamada The Leftorium. En la vida real, la primera tienda de este tipo se abrió en Londres y se llama Anything Left Hand. Aún sigue en funcionamiento. Aunque siempre está dentro de la estadística del 15% de la población zurda, lo que sí es cierto es que muchas personas relevantes en el mundo de la cultura, el deporte, la ciencia y las artes son zurdas. Algunos ejemplos son Entre los científicos Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Alan Turing, astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Artistas Miguel Ángel, Van Gogh. Músicos Jimi Hendrix, Paul McCartney, Ringo Starr, Bob Dylan. Deportistas John McEnroe, Maradona, Nadal. Y algunas otras personalidades como Beethoven, Gandhi, Adolf Hitler, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, George Bush padre, Bill Clinton, Barack Obama, Charles Chaplin, el príncipe Guillermo, entre muchos otros. Fuentes, Telegraf y Día Internacional de Punto Com. Y después de haber recorrido las instalaciones de mi teatro y de haber conocido un poco más de su historia, hemos llegado al final de esta nueva emisión de Acceso Total. Para mí fue un gusto poder saludarlos y están viendo bien. Estoy desde una de las salas de aquí desde mi teatro y yo ya hasta me siento parte del elenco ya aquí en la escenografía. Ustedes no pueden perderse esta experiencia de vivir mi teatro. La verdad es que está padrísimo, les va a encantar y sobre todo van a gozar y van a pues adentrarse a un mundo totalmente diferente de historias, de magia y de mucha diversión. Así que bueno, pues yo desde aquí me despido, pero fue un gusto poder saludarles. Acuérdense que tenemos una cita a la próxima aquí en Acceso Total. Acceso Total.